Mi papá, César, pensó que yo algún día me haría cargo de subir un restaurante en Ecuador. Pero me fui a Alemania y me hice vegetariano. Desde entonces no tuvimos mucho que contarnos. Doce años después, me llamó y me cuenta que el restaurante está al borde de la quiebra. Así termina este diario del restaurante. Betty, se quema esto. Casi no hablaba contigo por teléfono porque lloraba. No sé cómo podrías conversar con él. Y eso si no te puedo ayudar porque yo fracasé. Nunca podías hacerlo hablar. Chévere. Te quiero mucho. ¿Ya ves? Todo se... Se arregla. Chao. 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 Gracias por ver el video.